Háblame claro, y ve como te ha ido, no se te rígues ni hace tiempo Me hablaron a que estabas perdido, de que subías, y por ella creabas Porque te fui bien, y se cayeron mis sueños conmigo No te vas a volar, y pronto volverá, déjala ser libre Mi amigo no te pongas a llorar, y pronto volverá, déjala ser libre Mi amigo no te pongas a llorar Y aunque tú sientas tiempo, mi amor dale perdón Y no le digas que no, siempre cambia de opinión Y aunque tú sientas tiempo, mi amor dale perdón No le digas que no, siempre cambia de opinión Déjala morar que pronto volverá, déjala ser libre y no la busques más Que si no regresas se lamentará, porque fui de tu quien te enseñó a amar Y aunque tú sientas tiempo, mi amor dale perdón Y no le digas que no, siempre cambia de opinión Y aunque tú sientas tiempo, mi amor dale perdón No le digas que no, siempre cambia de opinión Déjala que se vaya, no tenga más tiempo en llorarla Y si no vuelve mejor, deja que pague por su error Pero si vuelve oye, ten cuidado, no te quiero reñorando Ella ya causó bastante daño, déjala ser libre y déjala estar ignorando Y aunque tú sientas tiempo, mi amor dale perdón Y no le digas que no, siempre cambia de opinión Y aunque tú sientas tiempo, mi amor dale perdón Y aunque tú sientas tiempo, siempre cambia de opinión Déjala morar que pronto volverá, déjala ser libre y no la busques más Que si no regresas se lamentará, porque fui de tu quien te enseñó a amar Déjala morar que pronto volverá, déjala ser libre y no la busques más Que si no regresas se lamentará, porque fui de tu quien te enseñó a amar Tito el bambino, lúmitús, más flow Coming soon, top of the line, it's in package La gloria es de Dios, te lo dije Dios nos venía, no se asusten, no niega ¿Cómo se ha находido? ¿Cómo se haleichado? Gracias.